Bueno, pues por aquí estamos, por el huerto urbano. Este año he puesto de todo. Hay frutales, que otros años no tenía, una higuera. Esta es higuera brevera. Mirad qué color tan bonito, qué verde. Qué hermosas están las hojas. Hay también un limonero, cuatro estaciones. Ahí tiene sus promesas de limones. Esos capullitos son futuros limones. Entonces hay un mandarino que está hecho polvo, sin flores. Me dicen que es por el frío que ha padecido, que ahora saldrán las hojas, porque desde luego lo que son mandarinas, mirad, está petado de mandarinas. Esas bolitas pequeñas serán flores. No sé cuántas conservará, pero bueno, el árbol está un poco fastidiado sin hojas, pero me dicen que saldrán. Un kumquat, al que ya le he recogido prácticamente todo. Os he dejado solo unos pocos, porque estoy haciendo licor de kumquat. También tenemos otro kumquat aquí, lo mismo. También he recogido la mayoría de los frutos para hacer licor. El granado. El granado está precioso. Pronto dará las flores. Y también he puesto hortalizas, pepinos, pimiento de padrón. Aquí va solo una mata, pero esta la pongo de emergencia, de reserva, por si esta se estropea. Lo mismo aquí, para reponer esta si se estropea. Pimiento de guindilla picante. Pimiento verde italiano, pimiento verde italiano. Le han tirado los pájaros o alguna oruga, por eso les he puesto azufre. Y esa es la de repuesto. Cebollas. Aquí han quedado nada más que cuatro. Pimiento de bola. Las tres siguientes son de bola. Más cebollas, pimiento de bola con sus repuestos. Cebolla, pimiento de bola. Cebolla, calabacín. Que aquí vemos dos calabacines que seguramente van a salir adelante. Este también. Porque lo he polinizado con el polen de esta flor macho, de este otro calabacín. A ver si salen. Cebollas. Otro calabacín, que hermoso que está. Flor macho. Cebollas, cebollas. Y en el otro lado tenemos berenjenas. Aquí está la de repuesto. Más cebollas, ya se están formando. Berenjenas, berenjenas. Y pepinos con el pepino de repuesto. Vale, todo esto es muy bonito, pero hay que regarlo. Y ya sabéis que el agua del grifo la evito. Porque es dura, en Murcia es muy dura. El riego por goteo no lo tengo puesto de momento. No está puesto. Está pinchado, pero no está puesto. Es un agua muy dura. Y estropea el suelo, la tierra. Y con el tiempo también las plantas. Por eso mi afán es recoger agua de lluvia. Que de momento la recojo de esta terraza, de la escalera. Y por esa bajante va a este depósito que reciclé del biodiésel, el tanque de lavado. Y por abajo me sirvo el agua. Cuando este depósito se llena, se llena este. Segundo. Y ya cuando se llenan las dos, por esta tubería me bajo el agua al patio, en donde no tengo problemas de peso. Ya que aquí no me atrevo a poner más de esta agua por el peso. Abajo no, abajo me da igual. Y tengo un montón de barriles. Pero esta superficie, con la que yo normalmente me he valido, de la escalera, son 10 metros cuadrados nada más. Si cae una buena tormenta de 50 litros por metro cuadrado son 50 por 10, 500. No está mal, 500 litros, pero podrían ser muchos más. Entonces he visto que esta terraza, donde tengo las plantas, son 50 metros cuadrados. Si cae esa misma tormenta de 50 litros, en vez de 500 litros son 2.500 litros. Demasiado atractivo como para dejarlo ir. Pero yo no puedo aprovechar el agua que cae en este suelo. Porque el sumidero va por el interior de la casa y no estoy dispuesto a romper un montón de tabiques para sacar hacia la fachada. La bajante, que sería lo ideal. No voy a hacer eso. Tampoco es plan de poner arriba alguna captación de algún techo. Ya tengo de hecho un tordo. Y no puedo tapar, necesito el sol. Tampoco voy a estar poniendo y quitando algún tipo de superficie. Eso no es práctico. Así que llega la conclusión que lo mejor es captar ese agua aquí, en el punto más hondo de la terraza. Ya sabéis que las terrazas se hacen bajante. Hacen una pendiente hacia este punto. Aquí es donde voy a captar el agua, de la siguiente manera. Así que lo que voy a hacer va a ser quitar este montaje normal. Lo quito. Y ahí veis la bajada de agua cuando llueve. Lo que voy a hacer va a ser poner un trozo de PVC de una tubería. Creo que son 60 y 80 y tanto. Sí. Es de 100 más o menos. Los tubos de PVC llevan una zona más ancha y el resto más estrecho. Pues aprovecho la zona ancha. Mirad, lo pongo ahí. Pero hay mucha holgura. Yo lo que busco con esto es elevar el nivel a partir del cual el agua va a caer creando aquí un pequeño charco controlado. Si yo no estoy para bajar el agua que se va a encharcar, caerá de forma normal. Pero bueno, esto está muy holguero. Para eso tenemos una junta de PVC, que le llaman. Lo venden en las tiendas de material de fontanería. Y ponemos esta junta en la parte ancha. Así. Que vaya asentando muy bien. Por todo, por todo, tenemos que hacer que asiente perfectamente. Parece que ya, a ver, no. Por aquí. Eso es. Y ahora mirad qué perfecto queda. Hay que apretar. Especial. Hasta abajo. Ahora esto está sellado. El agua que cae aquí de la lluvia no se va abajo. Solo lo hará cuando el nivel, que esto está en pendiente, supere esto. Es decir, se va a formar un charco pequeño. Probablemente pintaré toda esta zona con pintura de cabucho impermeable. Bueno, de momento no lo está. Vale. Y aquí tenemos el montaje hecho. Ahora, para que no caigan cosas que puedan obstruir, pongo este cestillo. Algo por el estilo, para parar hojas, flores y tal. Y esta varilla gruesa la voy a pasar por unos agujeros que hice a cada lado. Sujetando todo. Por cierto, esta varilla también sirve para retirar esta pieza cuando la pase por los agujeros, porque esto con la mano no puedes retirarlo. Vale. Lo pasamos. Y se quedará el cestillo. Ahí fijo. A ver, pasa, pasa por ahí, por ahí. Muy bien. Y para terminar la gracia, yo pongo este barreño encima. Con lo cual, todas las cosas que hay por el suelo, por cierto, yo barro el día o las horas antes de que llueva. Las hojas, flores y cosas que estén por el patio, por la terraza, no entran. El agua sí, pero no la suciedad. Y además pongo un peso para que esto no solo lleve el viento. Esto lo he probado y actúa muy bien de barrera. ¿Vale? Actúa muy bien. Bueno, la idea es ahora, esta manguera, ponerla aquí, esa tuerca es para que haga peso y llegue hasta abajo. Y esta manguera, como veis, llega al patio. Esa manguera va por arriba de esa pareta, hasta abajo, hasta el patio. ¿Vale? Y el agua que se va a crear aquí, este pequeño charco que se va a crear aquí, un charco controlado. ¿Cómo me llevo yo esta agua hacia abajo? Esto por impulso, con una bomba de este tipo, no vale. Primero porque esta es sumergible. ¿Y dónde sumerjo yo esto? Si aquí van a ver un dedo o dos de agua. Esto no vale. Aparte, la bomba puede estar bajo el agua. Para eso ha sido diseñada, es sumergible. Pero el enchufe no es para el agua. Y esto, como veis, se va a quedar aquí en el suelo, expuesto a la lluvia. No me convence. Por si eso fuera poco, estas bombas no pueden trabajar en vacío. Así que tengo que estar pendiente de que se acabe el agua y cortar rápido, porque si no, la rompemos. Así que esto está descartado. El segundo método, en vez de impulsar, que es el que yo voy a utilizar, es por succión, pero desde abajo, desde el patio. Yo voy a sucionar, voy a hacer vacío en esta manguera y el agua se irá para abajo. Vámonos para abajo, para el patio. Ah, dos detalles. La manguera pasa por debajo del barreño a través de esta rotura para que toque el suelo. Es decir, no quiero que se cuele apenas nada de suciedad, solo el agua. Y el barreño debe tener un agujero, que en este caso es una raja, para que cuando el agua entre no lo haga flotar. ¿Vale? Ahora sí, vámonos para el patio. Bueno, pues la manguera que yo he puesto arriba es esta, llega hasta arriba, hasta aquella pareta. No confundir esta manguera con esta otra, que es por donde cae el agua desde el depósito principal, que esto ya lo hice hace unos meses. Entonces no, esta es la manguera que nos interesa. ¿Vale? Pues cuando yo haga caer el agua por esta manguera, voy a poder llenar este depósito. El otro, ya que llega, la manguera cede, ¿veis? No está sujeta a la pared y cede. Puedo irme a este barril, puedo irme a este otro, puedo ir a cualquiera. Incluso a estos cuatro que he puesto en frente, estos cuatro, incluyendo uno de los tanques del biodiesel, que los limpie con sosa, se ha quedado bastante bien. Y el agua la toma de esta canaleta, ¿veis ahí el agujero? Cae en la vertical de este tejadillo, que antes no lo aprovechaba, pero bueno, otros ocho metros cuadrados más. Puedo traerme la manguera aquí, si es que no están llenos. Vale. Pues la forma de hacer bajar el agua, en mi nascencia, era la de sucionar por aquí con la boca. Pero nada, no hay manera. Mira, esta tubería es bastante gruesa y además arriba hay que vencer un metro de distancia y no se puede hacer sucionando con la boca. Aquí está claro que hay que usar algún tipo de máquina. Bueno, voy a hacer un simulacro en pequeño de qué es lo que yo quiero hacer. A ver, supongamos que esto es el agua que tengo en la terraza, una profundidad bastante menor. Esto es mucha agua. Y la manguera, que yo tengo tirada, además con una tuerca aquí acoplada para que pese y se vaya al fondo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo pongo así y esto no hace nada. Pero si yo suciono aquí, el agua viene y mirad, mirad cómo ahora cae. Pues bueno, hasta que se vacíe, esto va a estar así, cayendo el agua, hasta que se vacíe. Esta es la idea. Mirad, según el principio de los vasos comunicantes, cuando yo subo la manguera a más alto que el nivel, el agua deja de caer, deja de caer. Y si no se va el agua para arriba, al volver a bajar, vuelve a caer otra vez. Esta es la idea, ¿vale? Bien, ¿y qué tipo de bomba vamos a poner? ¿Qué tipo de mecanismo para aspirar el agua por aquí? ¿Una bomba convencional? No, porque las bombas suelen ser, las de vacío suelen ser de aire, no de agua, por ejemplo. Yo tengo una bomba de las que utilizan los instaladores de aire acondicionado. Es muy potente, pero es para gases refrigerantes o como mucho para aire, no para agua. Si entra agua, no la cargamos y la bomba vale más de 300 euros. Incluso la mía casera, que hice ahora ya unos años aquella con el motor de compresor, tampoco vale para agua. Si nos pasamos un momento y dejamos que entre agua esa bomba, ya me dirás cómo le va a sentar al compresor esa agua. Así que está claro que aquí hace falta algo manual, algo rústico, muy rústico, que no sea eléctrico y que permita mojarse, que se pueda mojar. Y eso es este mecanismo. Aquí tenéis uno hecho. Nosotros vamos a hacer ahora uno igual. Esto es como un jeringuillón. Tiene un émbolo. Entonces nosotros hacemos, acoplamos primero la manguera a esta espiga. Y ahora le damos fuerte y hacemos vacío. La pieza principal es esta válvula de retención o antirretorno. Es decir, deja pasar el aire y el agua, pero cuando yo aprieto no sale por ahí el aire, sino que sale por la holgura que yo deliberadamente he puesto en el pistón. Por esa holgura sale el aire. Y así en unas cuantas veces veremos que cae el agua. Desconectamos y ya dejamos que caiga el agua hasta que se vacíe arriba. Haremos una prueba real ahora a continuación. Bueno, vamos a montar una de estas bombas. Bien, aquí tenemos los materiales que necesitamos para hacer una nueva como esta. Bueno, un poquito más grande. El tubo de PVC, diámetro de 50 milímetros. Es un poco más grande. No lo voy a cortar. Vamos a hacer una más grande y ya está. Este tapón es este, que va aquí. Y sobre este tapón, estas cosas que tenemos, que son el racor, que va por dentro. Hay que hacerle aquí un agujero, pero al racor le vamos a poner una junta para que no haya pérdidas. Esta junta se consigue en una tienda de material de fontanería. Bueno, se mete por aquí, asoma la rosca y ponemos la válvula antirretorno con cuidado hacia aquel lado. Es muy importante, debe permitir que entre el agua o el aire hacia adentro. Cosa que podemos comprobar soplando y notando si cede o no. Vale, pues esto irá aquí, por supuesto, con teflón. Hay que poner teflón. Aquí tengo un rollo en las roscas para que no haya pérdidas. Y finalmente esta pieza, aquí, ¿vale? Y esto, pues nada, se pone después aquí y ya lo tenemos igual. En cuanto al émbolo, el émbolo, pues ya veis, es la varilla roscada. Esta sí tendré que recortarla un poco, es demasiado larga para este tubo, quizás sobre 7 centímetros o algo así. Y pondremos este tapón para tubo de 40, pero en macho lo ponemos aquí. Sujeto, hay que hacer también un taladro a 6 milímetros, como la varilla, aquí. Y sujetamos por cada lado, por cada lado, con tuercas, arandela y arandela grower para que no se suelte. Y queda, pues, así, como veis. Finalmente, en este extremo, donde nosotros tiramos, vamos a poner un agarrador de este tipo, pues para no tirar de la varilla roscada, va a rosca. Y con esto, pues ya está terminada la máquina. Así que vamos a empezar primero con el tapón y sus accesorios, con el tubo, con el cilindro. Para hacer el cilindro, la parte externa, necesitamos estos componentes. Empezamos con el tubo de 50 milímetros. Como os he dicho, bueno, no voy a molestarme en cortarlo, lo voy a dejar así, pero de hacerlo, usaría la herramienta cortatubos que ya le dediqué un tutorial, un tuto breve, corta muy bien. Pero, sea como sea, si hemos cortado el tubo, aquí quedarán unas rebabas que hay que eliminar, porque si no vamos a falsear el diámetro interno. Eso lo podemos hacer con una lima semicircular, así. Así, yo ya lo he hecho. O con un mini taladro, así, pasando la herramienta de lija, dejando por ambos extremos bien lijado. Vale, el tubo ya está. En cuanto al tubo ya está hecha la cosa. Vamos ahora al tapón de PVC para tubos de 50 milímetros, tipo hembra. Veis, se pone así. Pues hay que poner en el centro, lo más centrado posible, una marca con un punzón, que yo ya lo he hecho. Veis, sí, pongo el punzón, ahí se queda. Y ahí vamos a hacer un taladro con una broca de corona, porque las brocas normales a un diámetro de 20 milímetros, yo lo veo mucha broca. Esto es mucho mejor. Inconveniente es que estas brocas son algo caras. Pero bueno, si termina uno por comprarla ya en este diámetro, ya no hay problema. Vamos a hacer el taladro ahí, porque la pieza que hay que poner que es esta, tiene un diámetro precisamente de prácticamente 20 y un poco más. Y esta broca tiene precisamente, pues eso, algo más de 20. Si la hacemos pasar varias veces, vamos a ganar esas décimas de milímetros y entrará perfectamente. Me voy a la taladradora a hacer el agujero. Vamos a poner ahora este racor por dentro, pero poniéndole una arandela para que selle y además hay que ponerle teflón a la rosca para que luego no hayan fugas. El teflón se pone enrollándolo en la misma dirección en que luego se va a roscar el elemento en cuestión, que va a ser esta válvula. Bueno, si se rosca así, el teflón también en el mismo sentido. Se me ha ido. Apretamos un poco, que se quede ahí bien pegado y ponemos la junta. Junta de media pulgada. Pasamos por dentro. Y ahora vamos a sujetar esto no con una tuerca, sino ya con la propia válvula antirretorno. Os dije de soplar por un extremo o por otro para ver por cuál deja pasar el aire. Hay otro recurso. ¿Veis ese vástago de plástico que está por ambos lados? Pues bien, hacia el lado que nos deja presionarlo es el lado hacia donde entra el aire. Por lo tanto, como viene el aire desde arriba, desde la terraza, este va para afuera. Así que conectamos aquí, roscamos. Sin brutalidad, pero fuerte, que no se suelte. Eso es. No hace falta llave inglesa ni nada. Aquí tiene una sección tipo tuerca para poder apretar con una llave. No hace falta. Bueno, ahora ponemos teflón en esta pieza y la ponemos ahí, aquí. Y prácticamente está terminado el cilindro. Sí, en este sentido. En el mismo en el que roscamos. El teflón se le estriza y es bastante juguetón. Bueno, ahora ponemos aquí. Esto tampoco hace falta herramienta. Así. Bueno. Y ahora ponemos, esto ya está terminado, lo ponemos aquí. Y podemos aplicar aquí un pegamento que sea flojo. Es lo suficiente para sellar y que no se caiga. Pero no pongáis un pegamento muy fuerte porque luego si hay que desmontar no vais a poder. A ver, así, un pegamento de ese malito por aquí y va a quedar. De bueno, esto ya está hecho. Ahora vamos a hacer el émbolo, el pistón. Y ahora vamos a hacer el pistón, el émbolo. Necesitamos la varilla roscada a 6 milímetros de diámetro largo, pues el mismo que el del tubo, más el tapón y dos, tres dedos más. No es necesario que sea súper exacto. Necesitamos el tapón de PVC de 40 milímetros tipo macho y los serrajes para sujetar la varilla al tapón. Este agarrador, para ponerlo aquí y tirar. Y este tornillo, también de 6 milímetros como la varilla roscada, en unos 30 milímetros de largo va a ser una herramienta. No forma parte de este utensilio, pero ahora veréis cómo lo usamos. Bueno, vamos a hacer también aquí un taladro, pero esta vez a 6 milímetros, no a 20. He marcado en el centro con el punzón, como veis ahí se queda, prácticamente se queda ahí vertical, ¿vale? Pues nada, voy al taladro a hacer ese agujero a 6 milímetros. El taladro a 6 milímetros ya está hecho, pero en vez de pasar la varilla roscada, que es lo suyo, he puesto el tornillo de momento con tuerca, grower y arandela de ala ancha. Y aquí, arandela de ala ancha y grower. No hace falta tuerca y lo he apretado bien fuerte. ¿Esto para qué? Ahora veréis. No entra, es decir, le falta un poquito para entrar. ¿Qué vamos a hacer? Pues usar este tornillo a modo de broca en la taladradora. Lo sujetamos, lo hacemos girar y con una simple lija iremos rebajando. Así, esto, vamos rebajando hasta que consigamos que esto entre. Sin forzar, pero tampoco sin demasiada holgura. Vamos al taladro. Pues eso, vamos a poner este montaje aquí. Y lo vamos a ir lijando y probando. Con cuidado. Es fácil pasarse, vamos poco a poco. Vamos a ver. Nada, un poquito más. Veis, se atranca. Bueno, no se atranca. Eso es. Bueno, si vemos que a lo largo de todo el recorrido del tubo no se atranca, este es el bueno. ¿Veis? No tiene mucha holgura, pero tampoco se atranca. Lo voy a dar por bueno. Bueno, vamos a quitarle este tornillo. Ya no hace ningún objeto. He puesto ya una tuerca aquí. Pues nada, arandela grower. Arandela de ala ancha. Y el tapón. Lo vamos a poner así. El tapón tiene ahí, sobresale bastante para... Ahora, arandela grower y tuerca. Cuesta un poquito porque esta es la zona que yo corté con la sierra. La varilla se queda no muy fina. Vamos a ver si con la llave puedo meter la tuerca. Parece que entró. Bien. Ahora apretamos fuerte. Mirad como se queda torcido. Eso es debido a las arandelas grower. Pues hay que apretar fuerte para que ese efecto desaparezca. Ahora aquí con un destornillador. Ahora queda mucho mejor. Pues nada. Vamos a probar en el cilindro. Genial. Va muy bien. Va sin excesiva holgura, pero un poquito apretado. Le ponemos este agarrador. Y ya tenemos terminada nuestra superbomba de vacío resistente, manual, rústica para aire y agua. Bueno, para hacer un simulacro, una demostración, no voy a esperar a que llueva, si no estamos arreglados. He llenado parcialmente este barreño, un poco más de la mitad, con agua. Y ahí está la manguera con su tuerca en el fondo. Y pues nada. Va la manguera para abajo. Ahora vamos a probar si podemos subir esta agua a través de ese desnivel. Y se va para abajo el agua. Vamos a probar. Bueno, y ahora para hacer bajar esa agua, pues ponemos esa boquilla en la manguera. Y ahora aspiración brusca. Así, aspiración brusca. Y para adentro no tan brusco. Y así, varias veces hasta que veamos que el agua se oye y se ve a través de la tubería transparente. Cada golpe que damos, el agua sube un impulso, pero no baja. Y ahora que es un poquito pesado, porque es manguera de bastante sección. Pero precisamente por eso va a caer con ganas. Ya oigo el agua caer, ¿la veis? Está cayendo. Está entrando el agua al cilindro. Ahí, con ganas. Y ahora quito esto. Y ahora quito esto. Cayendo con ganas. Esta agua del grifo no la voy a aprovechar para regar. Lo siento. La estoy metiendo ahí en un bote para lo que haga falta. Así hasta que caiga toda. Y ahora quito esto.